La audiencia de Málaga ha condenado a dos hombres por traficar con droga desde la vivienda en la que residían en Málaga capital, donde además de distintas sustancias los agentes intervinieron una escopeta de caza que había sido manipulada. Alejandro Vieira. La audiencia de Málaga ha condenado a dos hombres por traficar con droga en su vivienda en la barriada malagueña de La Noria. Los agentes encontraron además una escopeta de caza que había sido manipulada. La policía local ha comunicado que en un día llegaban a hacer hasta 12 ventas desde la casa donde actuaban de mutuo acuerdo. Han sido condenados a cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública y además por tenencia ilícita de armas. Por otro lado un tercer acusado también ha sido condenado por venta de droga en otra casa aunque de la misma barriada motivo por el que se enfrentará a dos años de cárcel. La audiencia de Málaga ha condenado a dos hombres por traficar con droga desde la vivienda en la que residían en la capital malagueña donde además de distintas sustancias los agentes intervinieron una escopeta de caza semiautomática que había sido manipulada y a la que ya se le había eliminado el número de serie para volver a ser apta para el disparo. Además se condena a un tercer acusado también por venta de droga desde otra casa. Según se declara aprobado en la sentencia la policía local supo de la dedicación de los tres acusados al tráfico ilícito de drogas en sus domicilios en la barriada de la noria y realizaron vigilancias en las que se observó distintas transacciones por parte de los procesados.